Ah, recién vivo los juegos artificiales fueron amazing, 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 maravilloso, ustedes me quieren ver nuestra victoria, ahí están todos los juegos artificiales, estamos aquí en la casa nueva del Timondo, maravillosa, estamos en el video de tu live. Hola, hola. ¿Qué hay que hacer ahora? Te voy a invitar. ¿Convíos solicitud? No puedo unirse. ¿Qué manda a los solicitudes? ¿Están ustedes viviendo? ¿Quieren? 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 Oh, my God. I got my head on my head. ¿Quieres? ¿Quieres? Bye. ¿Chao? ¿Quieren por favor? Quiero mostrarles. Oh, my God. Latina, por favor. Latina, en mundo. Pero hay que... Que se atreve a meterse con hielo. ¿Qué dicen? Obesatina. ¿Y ahí estamos? ¿Tú oído? ¡Hola! 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 Eric, come over here. Ven, Eric, a la escena. ¡Hola! ¡Hola! Ok, la escuela de nuevo. Miren. Hace... Recién hace un poquito me molé hace un par de días. Y... Y el... Y el... Y obviamente la bandera. USA, USA. Y el... 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 Bueno, el... El... ¿Era...? Patriotic... 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 ¡Chic! Patriotic... ¡Chic! ¡Ay, Dios! ¡El muestro! ¿Lo mostramos más? Sí, mostramos más. ¡Chic! Gracias. Gracias. ¡Celebrando aquí el 4 de febrero! ¡Celebrando! ¡Chao, chao Cristóbal! ¡Chao, chao! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Ok! Bueno, podemos ver... ¡Ahí voy mismo, parece! Aquí ponemos la vista del PH de... ¿Vale, escucha la canción? Un PH... ¡Hola! 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 Y las meses, y bueno, ya las están... Ya están desarmando todo. Desarmando, pero es que es muy bonito, pero tienen que ir a ver las historias. Maravilloso todo. Con la estatua de la libertad. ¡Chao, chao! 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 Chile. No, no, estamos en la misma hora. Bueno, igual. Amazing. Amazing. ¿Qué les parece con esto en la playa? Ahí te tengo tu regalo. Ven, ven, ven. O te lo traigo, te lo traigo. Qué lindo. ¿Qué opinan? Es de Eric Javits. Usted vale sombreros. Le tengo un regalo a la Dani. ¡Hello! ¡Tu regalo! ¡Está contigo! Otro pinta. ¡Oh! ¡Está contigo super! ¡Está contigo super! ¡Está contigo super! ¿Quién grita más? ¿Quién grita más? No sé si se va a perder la genial Vamos a salir a Rubi y nos despedimos Nos despedimos con Rubi Rubi Mira, ahí está escondido ¡Oh, que apareció! ¡Rubi! ¡Ay! ¡Es malvenida! ¿Tiene un besito en el fin? ¡Ay! ¡Es un besito! Yo creo que se asusta un poco Porque yo creo que es interesante Y amigas, amigos ¡Chao! ¡Besito! ¡Adiós! 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 ¡Feliz tarde del fin! ¡Desde Nueva York! ¡Love you! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Bye! ¡Adiós! Gracias.